Me parecieron fantásticas todas las presentaciones, realmente cuánto conocimiento generamos. La pregunta es en general para todos, pero me surgió cuando vi la presentación de Dengue. Tengo dos preguntas, la primera es, ¿qué opinó la gente cuando ustedes hicieron la devolución de los resultados? ¿Y qué cambios buscaban promover y qué cambios lograron promover? Y la segunda es, en algunas presentaciones, ¿dónde están las determinantes? Me parecieron presentaciones fantásticas, pero no me parecieron orientadas a la reflexión sobre determinantes sociales. Linda, chévere, buena información, un método espectacular, pero no hacen evidente lo que me parece que es el centro de la reflexión, que es trabajar sobre cómo vinculamos en esa investigación también la reflexión sobre las causas últimas que generan los problemas. Entonces, son como las dos preguntas para todos en general, ¿no? Bueno, nosotros estamos socializando la información y complementando la información con otras investigaciones acerca del movimiento de las personas, con otro estudio adicional utilizando GPS para tratar de establecer esos destinos donde va la gente. Algo muy importante que vimos es resaltar el hecho de que es muy frecuente la infección asintomática y que, aunque no lo alcancé a decir ahí, a puntualizar, el sistema de vigilancia epidemiológica pues está basado en los casos febriles y no solamente en los casos febriles, sino en los casos febriles que consultan. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la información, encontramos un subregistro muy importante. Vimos que, a pesar, algo que una de las cosas que ellos decían o que ponían en duda era si las acciones realmente se hacían, es decir, la directriz era hacer acciones perifocales, nosotros evidenciamos que en efecto se hacen las acciones perifocales porque la gente lo ve así y vimos que, aunque bajan los índices también por las acciones perifocales, las infecciones se dan, como ustedes lo vieron, bueno, mucho más frecuentes en los grupos de expuestos que en los no expuestos, en los grupos que se viven alrededor y nosotros planteábamos el asunto de que esto ocurre porque estamos llegando tarde al momento de las infecciones, es decir, probablemente la transmisión está ocurriendo en simultáneo, muy cercano un caso a los otros de la familia o incluso las infecciones asintomáticas ocurren antes de los casos asintomáticos y eso hace que nuestra respuesta, aunque sí se hace, se hace bien, se hace adecuadamente, sea tardía y por eso no esté impactando esta actividad perifocal en la reducción de la transmisión del dengue. Entonces, digamos, nosotros le mostramos estos datos a la Secretaría de Salud del Estado junto con otros datos que no alcance a mostrar, pero que son de movilidad y donde localizamos algunas áreas específicas donde puede ser que está yendo la gente y se puede enfermar, por ejemplo, a ellos les llamó mucho la atención el hecho de que los trabajadores probablemente se están infectando, esos son lugares de trabajo y todas las medidas siempre han estado dirigidas a la vivienda y no a los lugares de trabajo. Entonces, ellos estaban pensando en implementar acciones también en lugares de trabajo. Nosotros creemos que, bueno, aunque hemos estado tratando de socializar la información, también otra parte de la información se está haciendo para, se está utilizando en el momento en que entre la vacuna para ver qué grupo se va a vacunar, no lo muestra acá los datos de seroprevalencia, pero hemos estado tratando de llevar la información que desde el grupo de investigación estamos haciendo a los tomadores de decisiones. Y creemos que, pues, eso es un esfuerzo, digamos que apenas estamos incursionando en el área, pero que aparentemente estamos teniendo una buena recepción de la información por parte de los servicios de salud están poniendo atención. Ahora, bueno, en cuanto a los determinantes, eso es algo interesante porque realmente cuando nació la investigación nosotros queríamos era abordar el problema de cómo era la transmisión, y queríamos abordar realmente el punto de si la transmisión era o no perifocal, como un riesgo tangible de que el que vive al lado se infecta más. Pero decidimos, pues, en el estudio de la situación decidimos incluir otras variables y otras mediciones de nivel de vivienda, de nivel de grupo de viviendas vecinas, como son estos índices vectoriales, y pues encontramos que ya cuando hacemos estos análisis sí hay otras variables más allá del individuo que están pesando en la transmisión. Entonces, aunque inicialmente, de hecho, el protocolo del proyecto está publicado como infección periomiciliaria como riesgo, ahorita, a posteriori, es que estamos haciendo el análisis a partir desde el otro, ¿no? Desde, encontramos este caramba, ahora sí vámonos desde los determinantes hacia el otro lado, eso es la verdad. Estamos, por eso tal vez, no sé, no es tan tangible esto de los determinantes y tal, hasta ahorita, al final, es que estamos haciendo esa retroalimentación sobre estos asuntos. Gracias. El camino de vuelo. Bueno, yo creo que el análisis de determinantes está incluido en la salud pública, a pesar de que está desde la década del 70, todos los determinantes del modelo de la LONDE, apenas lo estamos ahorita con el informe de OMS incorporando en todas nuestras investigaciones y yo creo que este evento nos obligó a que los estudios que habíamos hecho los empezáramos a mirar desde estos factores de los determinantes y creo que incluso fue muy interesante hacer el ejercicio, pero incluso nos falta un ejercicio mucho más interesante que es el de la determinación social. O sea, cuando empezamos a mirar estos mismos estudios que acabamos de presentar en el marco de la determinación social, se vuelve incluso muchísimo más, de mayor sentido, encontrar esos componentes históricos que han hecho que lleguemos a estas situaciones y a estos problemas que acabamos de presentar. Estamos mirando esas asociaciones campesinas que están luchando para resistir a todas las problemáticas del campo, a toda la falta de una política agrícola que sea responsable con nuestros campesinos, un proceso de seguridad alimentaria, en capacitación también, pero en fortalecimiento de esas asociaciones y fortalecimiento de una agroecología y agricultura orgánica. Entonces, él como en el 2009 un estudiante de grado, de pregrado, que se le ocurrió ir allá y como los profesores nos fuimos con él, ha venido generando cinco, siete proyectos en este momento, en las cuales ya estamos en un proceso de asumir más responsablemente esa proyección universitaria de las que nos hablaba la doctora Ligia Salazar y en cómo intentar hacer realmente acciones que intenten transformar y modificar las acciones en nuestros territorios. Ahí, perdón, hay dos preguntas, tres o cinco más del público y quisiera darle la palabra también al público. Y ahora si alcanzamos, entonces todos contestan esa pregunta que hizo el profesor. Un poco conectado con los determinantes sociales, buenas tardes. ¿Cómo ven la asociación de sistemas de vigilancia? Algunos hablaron de los sistemas de vigilancia. Con los determinantes sociales, porque los sistemas de vigilancia podemos seguir diciendo que hacemos vigilancia epidemiológica, pero nos quedamos haciendo vigilancia. Y entonces, la conexión con la realidad se queda allí, en contar. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio de pensarnos, y diría más allá, en la determinación? Y voy a conectar con la segunda pregunta que tenía, en términos de cuáles son las teorías que subyacen nuestras investigaciones. Por ejemplo, la perspectiva de género, cuáles son las teorías que usamos en términos de fuerza laboral, cuáles son las perspectivas que estaban detrás para podernos pensar las acciones. Bueno, gracias. En el caso nuestro, cabe resaltar que la investigación que se realizó en Cauca, es una investigación que se hizo debido a que la investigación nacional, que se hizo en 20 departamentos, no incluyeron al departamento del Cauca. Ese fue un instrumento que sacó el Ministerio de Protección Social en ese entonces, y nosotros, basado en ese instrumento, la Secretaría Departamental de Salud, quiso hacer una caracterización, y basado en los determinantes sociales, lógicamente en el primer artículo que se publicó, ahí están descritos todos los determinantes, a los que están manifestando estos trabajadores informales. Sin embargo, por el punto de vista metodológico, pues las presentaciones, creo que en 15 minutos no alcanzamos a abarcar mucho, sin embargo, sí es coherente lo que dice el profesor. Quise, en mi caso, enfocarme a los riesgos que estaban expuestos estos trabajadores informales, y con respecto a la de la profe, sí es importante decir que nos ha faltado en Cauca fuerza política. Fuerza política en el sentido que, claro, se hizo la descripción, se publicaron los artículos, pero desafortunadamente estas personas no han tenido acceso a acciones continuas, incluso por la pérdida de la continuidad de estos mandatos políticos. No existe, no le voy a mentir, no existen políticas claras, no hay acceso a esos programas de promoción. La gente, los trabajadores informales, desconfían del mismo sistema, porque incluso cuando uno les pregunta cuánto se gana a usted, ellos desconfían en decirle la verdad a uno, porque ellos creen que si escriben que se ganan más de un millón de pesos, entonces los van a excluir de programas a los cuales están siendo beneficiados, los programas presidenciales como Familias en Acción, Estrategia de Subsidio. Entonces, hay una barrera ahí entre cómo lograr que a pesar de que existan unos determinantes en esta población, cómo lograr que las mismas políticas, pues hombre, introduzcan a estas personas, porque ya lo estamos viendo que hay muchos riesgos actuales. Sí, bien, respecto a los determinantes sociales, pues en el caso de recicladores, si bien es cierto que hay una ley de reciclador en la cual se promueve las actividades con enfoque de género, no se establece como tal. Y la curiosidad en este aspecto de la participación, pues es un punto base, porque queremos saber cómo se da esta dinámica de trabajo, de equidad, si se ve una desigualdad de género, una inequidad, por lo tanto esto puede influir, no solo en el trabajo, sino en todos los aspectos relacionados y dentro de ellos está la salud. Entonces, dentro de lo que estamos hablando, si es que no se establece una equidad de género en el trabajo, que es parte de las determinantes sociales de la salud, si nosotros en estas relaciones de género, cómo se establecen, porque va mucho más allá de la… género es un tema muy amplio, que va mucho más allá a explorar como las relaciones de género. No hemos explorado aún, porque todavía falta inclusive los datos culturales, históricos de esta población, profundizar para que también entender la dinámica y poder conocer más allá de la inequidad de géneros y también trabajar sobre esto, sobre estos temas con políticas. O sea, cómo tener una base, cómo saber, conocer, para poder yo trabajar sobre lo que realmente necesita esta población para mejorar sus condiciones de trabajo. Hay un punto base que las mismas autoridades siguen letra, lo manifiestan en su ley, pero sin embargo no han hecho nada. Inscriben generalmente asociaciones y ven estas diferencias bien marcadas entre asociados, un porcentaje, un tercio son mujeres y sin embargo ven la realidad que hay muchas mujeres trabajando, qué está pasando. No se han interesado, no han puesto el foco en este tema, porque lo ven de repente irrelevante y es ahí donde nosotros queremos explorar, queremos explorar no sólo la percepción de estos trabajadores, sino también de las autoridades para poder trabajar en políticas articuladas y participativas sobre todo. Respecto a cómo es nuestra vigilancia, es una vigilancia epidemiológica de casos, es una vigilancia epidemiológica de enfermos. Nosotros no tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica en los lugares donde vive, trabaja la gente, donde la gente se recrea, donde la gente hace los espacios realmente de vida. El doctor Trevor Janko ayer hablaba que nosotros tenemos que pasar de un sistema de la enfermedad a un sistema de la salud y nuestra vigilancia epidemiológica es simplemente un conteo, conteo de casos captados en un hospital y en una clínica, porque ya ni siquiera nuestros centros de salud ni nuestros… lo que nosotros teníamos que eran los puestos de salud rurales, eso ya no existe, eso ya son cosas del pasado, nuestra atención primaria en salud también es una cosa del pasado que apenas estamos volviendo a hablar de ella después de toda esta crisis de la reforma del sistema de salud. Tenemos que pasar realmente a un sistema de vigilancia que nos permita mirar lo que está pasando en las comunidades, los contextos donde la gente vive, donde trabaja, en las escuelas, en los colegios, en las calles, en nuestras vías públicas, ese sistema de vigilancia, pues tendríamos que cambiar de chip y volver a hacer una salud pública, de un sistema de salud basado en una salud pública, en un sistema de salud basado en unos servicios de salud que se hacen en unos hospitales y en unas clínicas. Entonces, la propuesta es que hay que tener sistemas de vigilancia comunitarios, pero de los aspectos positivos también, de los factores protectores, no solamente de los factores que nos enferman. Mirar todos los aspectos ambientales positivos, o sea, aquí miramos las aguas contaminadas con plaguicidas y la población está tomando agua contaminada con plaguicidas y hoy toma un poquito, mañana toma otro poquito, pasado mañana otro poquito y eso se va acumulando y eso es lo que hemos venido acumulando y ya cuando detectamos, detectamos ese cáncer, el tumor allá y ese es el sistema de vigilancia. Pero el cómo prevenir y el cómo haberlo hecho oportunamente para que eso no ocurriera, eso no lo estamos haciendo. Particularmente en el sistema de vigilancia de dengue, yo creo que hay varios problemas. Nosotros pudimos evidenciar en México puntualmente que uno de los problemas es que la gente que acude a médico, o lo que se llama ya médico privado, o sea, el que no va a los servicios de salud públicos, ya sea IMSS, ISTE, que son las instituciones prestadoras para los trabajadores de salud, los trabajadores, ya sea los trabajadores del Estado o no, o los servicios municipios del Estado, no cuentan. Los privados, que en México es una parte importante de la gente, cerca de la mitad de la gente consulta al privado, ellos no hacen conteo. Ninguna de las personas que consultó por fiebre, por caso probable de dengue, fue reportada al sistema de vigilancia para que se viera ahora, bien, aunque sea contarlo, de lo que estamos hablando de la cosa de que nuestros sistemas de vigilancia son de conteo, bien, entonces el subregistro, dado que la mitad de la gente acude a médico, pues se conoce ya como particular, pues ni siquiera llegamos a contarnos. Dos, particularmente en dengue, entonces viene el problema este que estamos, tenemos un grupo de gente asintomática que está infectada y que pues no los vamos a poder vigilar nunca, porque vigilar asintomáticos sería demasiado costoso y terrible, porque además que le tomen a uno muestra de sangre, si no tiene síntomas, es muy complicado. Tres, el sistema de vigilancia para dengue, tradicionalmente, o en muchos países solamente se hace conteo de casos. La idea es que recientemente se han empezado a vincular al sistema de vigilancia epidemiológica de casos tradicional, dos sistemas adicionales, que es el sistema de vigilancia virológica, que es muy importante porque ya se, o sea, eso está demostrado que cuando ingresa un nuevo tipo de, un nuevo serotipo de dengue, por ejemplo, estaba circulando dos, ingresa uno, por ahí en el siguiente año o dos años va a haber una epidemia por el dengue que acaba de ingresar. O que hay algunos genotipos virales que son más virulentos y más patogénicos que otros. Entonces, se está empezando a incrementar. Entonces, ahora al subregistro le añadimos que en muchos de los países no se hace vigilancia virológica. Y el tercer componente, que es el componente de vigilancia vectorial, pues también es otro componente que no se hace rutinariamente en muchos países. En México tiene la ventaja de que ellos utilizan un sistema que es el sistema de ovitrampas, para tratar de ver la densidad vectorial en las áreas. Y esto, entonces viene otro de los problemas. Y es listo, se está utilizando el sistema de ovitrampas, pero la información que produce ese sistema de ovitrampas no se ha podido todavía validar muy bien en cuanto a la relación vector-casos. Entonces, tenemos, en el mejor de los casos, diría yo, tenemos tres sistemas de vigilancia que están juntándose, pero que, a decir verdad, las acciones que se toman a partir de ellos, pues son muy pocas por el mismo sistema en sí. ¡Gracias!